Música De tu vientre maternal, once hijos diste a luz Y el divino Jesús, los cuidó de todo mal Madre reina humana antiela, amiga muy cuidadora Guerrera dulce señora, allá en tu humilde hogar No habrá con qué pagar, tu vida de luchadora Por casi toda la vida, trabajaste sin parar Para ellos sustentar y darles toda comida Fuiste madre abstenida, en buen y en mal momento Tuviste conocimiento, para todo en el hogar Y solo te supieron dar, lágrimas de sufrimiento Música Oiga la morena bella, guitarrita melodiosa Música Hijos malos e ingratos, no agradecieron tu don Y así le diste el perdón, como si fueran sensatos Música Jamás en los orfanatos, no dejaste por amor Tuviste tanto valor, para criarlos con cariños Y al dejar de ser niño, solo te dieron dolor Música Oiga la mujer bonita, guitarrita melodiosa Música En una cama postrada, en una cama postrada Por siete años pasaste, aún enferma esperaste El día de su llegada Música Con una triste mirada, esperaste sin medida Viejita madre querida, viejita madre querida En la sede de tu horar, y al tiempo de esperar Se acabó tu triste vida Música Ay hombre Música Las fechas del calendario Las fechas del calendario, eternas se te hicieron Porque muy lejos se fueron, tus alegrías a diario Música Se detuvo el horario, de tu espera matutina Aunque tú fuiste divina, madre sagrada mujer Cumpliendo con tu deber, en tu tierra campesina Música Oiga la mujer bonita, madrecita de mi alma Música Yo que estuve para ti, dediqué cada momento Alegrías o sufrimiento, fueron buenos para mi Música Como envejecí hasta vi, y el destino maltrecho Hizo curso aquel derecho, caminar de tu esperanza Pero toda tu enseñanza, está tatuada en mi pecho Música Ay hombre Sale la inspiración, del poeta Leonel Atencio Música Música El enviado del montuoso, el platito de las minas herreras Música Ay hombre Música Que bien Maite, Montezuma Música Y este es su servidor, Gabino Vejerano Para todas esas madres bellas Música Que son la luz, y la esperanza, de todos hijos Ay hombre ¡Au! Música 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 Música